Me alegro, ay me alegro, pero cuando me me alegro, me alegro de tu sufrir, me alegro que estés llorando y que te quieras morir. Me alegro, ay me alegro, pero cuando me alegro, me alegro de tu sufrir, me alegro que estés llorando y que te quieras morir. No siento remordimientos que me apiaren de tu mal, lo único que yo siento es no poderte no aumentar. Me alegro, me alegro, me alegro. Me alegro. Ay, mi hijito, pero como me alegro, ay, pero me alegro cantidad, porque después que anduve detrás de ti, así humillándome y porcercándome todas, para que me llevara a San Suci a ver al cuarteto de aire y que te ganaras el bingo del resalado. El día que se iba a lograr, me dejaste plantar. Eres un guabandúo cualquiera, amiguito, por eso, cuando te veo así, todo así, así arrastrado, todo así, así hecho una tierrita, tú sabes cómo te voy a decir, me alegro, me alegro.